Hoy vinimos con el equipo de gobierno a la localidad de Sumapaz, al acto de reconocimiento de la comunidad de Sumapaz como sujeto de reparación colectiva. Y esto es un punto de inicio porque tenemos que trabajar desde Bogotá y desde la nación para saldar la deuda histórica que tenemos con la comunidad de Sumapaz, con este territorio. También avanzamos en diálogos con los ediles para identificar la problemática que vamos a atender en el plan de desarrollo distrital. También en conectividad. Esta es una localidad que tiene un problema gravísimo de conectividad, apenas hay una conectividad del 20%. Vamos a multiplicar eso en 40 más o menos, llegar a 40% en los próximos dos años y seguir avanzando en eso con una segunda fase. Se entregaron dos antenas de conectividad, la meta es llegar a 5 en el mes de mayo y seguir avanzando en nuestro gobierno. Y también avanzamos en un tema que hace parte de esa deuda histórica y es las viviendas. En la localidad de Sumapaz hay pobreza extrema mucho mayor proporcionalmente que en el resto de Bogotá y parte de eso se expresa en la situación de las viviendas. Por eso avanzamos en entregar subsidios de mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda nueva. Eso es un plan que vamos a fortalecer en nuestro plan de desarrollo. Vamos a seguir trabajando, visitando Sumapaz y trabajando por esta localidad.